Más de 3.500 familias Más de 3.500 familias Más de 3.500 familias Contigo, sin haber planteado de antemano cuál iba a ser la situación y en lo que estaban ellos, nos sentimos muy pasados a llevar. Él debió haber llamado a los centros de padres a sentarse en la Mercedes y decir, esto va a pasar, esto viene, no mandarnos un correo. Esa es la indignación de los padres, la forma en que se hizo. Pero ¿cuáles son los plazos que un establecimiento debiera cumplir si decide cambiar la subvención por parte del Estado? ¿Existe algún protocolo para comunicar una decisión así? De acuerdo a las leyes y normas vigentes en lo que respecta a la educación, efectivamente existe una instancia y tiempo para formalizar un cambio así. Hoy día nuestra normativa permite efectivamente que cualquier establecimiento que reciba subvención de parte del Estado en algún momento pueda decidir renunciar a esta subvención que recibe el Estado y poder continuar llevando adelante su proyecto educativo como colegio particular. El colegio está dentro de los plazos. Lo que nosotros esperamos, lo que nosotros nos gustaría es que este proceso hubiese sido compartido y conversado con la tranquilidad necesaria con todos los miembros de la comunidad educativa. Si bien la ley permite un establecimiento cambiar su modalidad, existen procesos que deben ser aprobados por la Ceremi de Educación. Es esta la instancia en la que se encuentra el Colegio Almondale. Pese a esto, tanto apoderados como alumnos seguirán trabajando en conjunto para poder solucionar este conflicto. Bueno, primero que nada para nosotros es injustificable que se involucre el lucro con la educación, ya que lo principal afectado vamos a ser nosotros los estudiantes. Ese es el motivo principal de nuestra honestidad hoy en día, lo que nos convoca acá. Y buscamos llegar a una solución justa en donde se priorice ante todo la educación. En tanto, desde el establecimiento educacional se refirieron al tema mediante este comunicado, asegurando que la decisión está dentro del plazo considerando que en agosto se debe producir el cambio.